Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a mi canal Cocinitas y Más. El día de hoy vamos a preparar una tarta romántica, porque estamos en el mes que aquí en España se celebran pues muchas comuniones, bautizos, bodas, pedidas de mano. O sea que esto es una temporada de romanticismo. El romanticismo se puede ver en cualquier momento, pero aquí cuando entra el calor y en la época de las flores, la primavera y todo esto, es cuando surgen todas estas cosas. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer primero que todo los bizcochos son los siguientes. Vamos a utilizar 12 huevos en los cuales vamos a separar por un lado las claras y por otro lado las yemas, 300 gramos de harina, 240 de azúcar, una cucharada grande de levadura química, 100 gramos de cacao en polvo. Este es cacao 100% puro, 140 de aceite, este es aceite de girasol para evitar que le agregue algún tipo de sabor extra. Y una cucharadita pequeña de sal. Vamos a empezar batiendo primero que todo las claras. Las vamos a batir muy bien que quede al punto merengue, muy duritas. Paramos. Estas se reservan un poquito y ahora en otro bol vamos a mezclar todas las yemas. Las aplicamos las 12 yemas. Aplicamos el aceite, todo, que son 140 gramos. Todo lo he pesado en gramos. El azúcar. Aquí hay 240 gramos de azúcar. Y esto lo vamos a mezclar todo. Empezamos a mezclarlo. Vamos a hacer una buena cremita homogénea. Vamos a batirlo totalmente. Unos 10 minutos. Paramos. Así, que te quede una buena crema, muy homogénea, que se deshaga absolutamente todo. Esta es nuestra harina. A la harina le vamos a aplicar una buena cucharada de levadura. Una cucharada grande. Lo revolvemos un poco. Y agregamos también el cacao. Este es 100% cacao. No lleva nada agregado. Para que se una. Para que se mezcle bien. Agregamos, para potenciar los sabores, una cucharadita pequeña con sal. Y seguimos revolveando. Esta es nuestra cremita. Le vamos a ir agregando nuestras claras. Mira qué duritas están. Tienen que quedar así muy duras. Y las vamos a mezclar aquí de manera homogénea. Vamos a ir suave. Mezclando poco a poco. Para que esto tome mucho volumen. Mucho aire. De esta manera quedará un bizcocho muy esponjoso. Que cuando lo sienta se quede así suave. Para estas cosas hay que tener paciencia. La vez anterior les enseñé cómo hacer un bizcocho duro como una piedra. Cuando no tienes paciencia te sale como el bizcocho anterior. Cuando tienes esa paciencia de ir poquito a poco. Las cosas te salen mucho mejor. Y este es un bizcocho con paciencia. Seguimos aplicando un poco más de claras. Tarteo viene a echar un ojo. ¿Quieres saber si la mami cocina bien? Solo queda este poquito. Es mucha clara porque recuerda que son 12 huevos. Creo que la voy a cambiar a otro vaso. Porque el que estoy utilizando se me está quedando pequeñito. No olvides llegar siempre hasta el fondo porque es importante. Vamos a ir aplicando la harina poco a poco. No tenemos que olvidar siempre tamizarlo. Lo hacemos todo unido. El chocolate y la harina normal. Este va a ser un bizcocho con chocolate. Vamos a ir aplicándolo poco a poco y se va uniendo. Cuando esta harina desaparece vamos aplicando más. Y así hasta mezclarla toda. Hasta aplicarlo poco a poco. Lo voy a aplicar unas 3 o 4 veces. Para que no caiga todo el peso de un solo. Ahí está. Muy bien. Y ahora continuamos con la mezcla. Ha tomado un color espectacular. Así marroncito. Como ya apliqué toda la harina. Pero hay que ir siempre con paciencia dándole mucha vuelta. Y ves. Ha tomado un color. Pues a chocolate. Tengo aquí 3 moldes de silicón. Este es más grande. Uno medianito. Y uno chiquitico. Este bastante. A este otro poco. Nunca se llenan hasta arriba. Jamás. Porque ellos tienen que crecer. Y tenemos que darle ese espacio. Y ahora nuestro chiquitín. Vamos a dejar espacio. Esto lo vamos a ir aplicando. Tengo el horno a 180 grados de temperatura con aire. Porque no quiero ni que se queme ni por debajo ni por arriba. Así es que con aire. Porque solo quiero que suban. Que se cocinen bien. Lo vamos a dejar por 25 minutos. Cuando hayan pasado 25 minutos. Metemos un pinchito. Sale seco. Perfecto. Sale húmedo. 5 minutos más. De momento 25 minutos. Las bizcochas ya estuvieron. Hay que esperar que se enfríen. Mientras los bizcochos se van enfriando. Como esta es una tarta romántica. Yo quiero ponerle unas cuantas calas. En algunos países los llaman cartuchos. Es un tipo de flor que se da donde hay mucha agua. Y son muy bonitas. Hay de varios colores. Generalmente los que más se utilizan son blancos. Pero el arte. En el arte se pueden hacer de varios colores. Y yo quiero hacer de tres colores. Mira. Tengo aquí. Color rojo. Blanco. Y rosita. Y además este color amarillo. Esto es fondant. Está duro. Como una piedra. Pero lo vamos a meter al microondas. 30 segundos. Para poderlo ablandar. Y que esto pueda ser bastante manejante. Tenemos un útil aquí de varias puntitas. Que nos pueden servir para hacer los cortes, diseños. Y esto lo vamos a utilizar. Este tipo de rodillo para alisar. Son 30 segundos. Que tú lo metes en el microondas. Se queda muy blandito. Mira. Ya se puede trabajar con él. Y ya puedes moldearlo. Pues en este momento. Lo que hacemos con el rodillo. Es que lo vamos a estirar todo lo que podamos. Voy a hacer un estilo. Una hojita. Lo vamos haciendo. Dependiendo lo grande que tú lo hagas. Así va a ser como te va a quedar. Estilo una hoja. Vamos con este especial para moldear el fondant. Vamos dándole con forcecita. Metemos la puntita y tiramos para arriba. Ahora que ya lo tenemos aquí. Lo que hacemos es. Tomamos una punta. Y la otra así. Y la envolvemos. Y la envolvemos. Como esto es azúcar. Tengo aquí una brochita. Que la voy a meter en un poquito con agua. Se aplica aquí. Y se pega. Y se deja ahí un momentito. Mientras hacemos otra. Y otra. Y otra. De tres colores. Aquí está todavía pegado un poco. Se suelta. Y hacemos otra vez. Así el estilo hojita. Para que se quede pegado. Aplicamos un poquito de agua. Un poquito. No mucho. Para evitar que este azúcar se vaya a derretir. Y voy a sacar la tercera. Vamos. La misma forma. Haciéndolo así. Vamos tapándolo. Tomamos un poquito de agua. Y lo sellamos. Las calas llevan en medio un color amarillo. Que es donde está el polen. Tengo este trozo. Que está blandito. Voy a hacerlo muy finito. Muy alargadito. Porque este me va a servir exactamente para todos. Voy a hacer nueve flores en total. De tres colores cada uno. Ahí voy retirando. ¿Ves? Ahí va saliendo. Que vaya que por aquí. Voy a cortar. Quiero hacer nueve. Con el mismo. Vamos cortando. Antes de que se endurezca. Le vamos a meter la parte de en medio. Lo voy a abrir un poquito. Este es uno de los primeros cartuchos. Le va dando la formita con la mano. Porque todavía está blando. Mira que bonito. Como se quedan. Pues así vamos a hacerlos todos. Vamos a hacer exactamente nueve. Mira que bien. Vamos a hacer los siguientes. He hecho tres blancas. Tres de color rojo. Las voy colocando así con cuidadito. Las preparo antes para que se vayan secando y que estén bien duritas para cuando las vaya a necesitar. Vamos a hacer la cobertura. Vamos a utilizar cinco yemas de huevo. Cinco. Solo las yemas sin clara. Cien gramos de azúcar. Así normal. Setecientos cincuenta de mascarpone. Cada una de ellas tiene doscientos cincuenta gramos. Cada una de ellas tiene doscientos cincuenta gramos. En total tengo setecientos cincuenta. Tengo doscientos gramos de azúcar glas. Es aconsejable tamizarlo para evitar que tenga grumos. Y además un litro de nata especial para montar. Esto tiene treinta y cinco por ciento de grasa. Y tiene que estar en el frío. Porque si no, no se monta. Aplicamos absolutamente todo el litro. Esta nata tiene que estar, como digo, en el frío. Porque si está al tiempo, la nata no se monta. El azúcar es preferible que sea azúcar glas. Porque el azúcar glas se monta más rapidito que si lo hacemos con azúcar normal. Si se hace con azúcar normal, se te quedaría con muchos grumos. Voy a utilizar esta batidora de mano. Hay que ir aplicando el azúcar poco a poco y vamos batiendo. Voy a aplicar dos cucharadas y comenzamos. Voy a aplicar otro poco más. Así para que se vaya deshaciendo absolutamente todo, se une. Otra vez. Seguimos. Otras dos cucharadas más. Seguimos montando con velocidad media. Ya está todo fundido el azúcar con la nata. Ahora, velocidad máxima. Paramos. Es importante volarle ojo. Porque si no, ella de repente se puede cortar y separarse la grasa de la nata y entonces se echa a perder. Así está perfecta. Y ella tiene que estar en frío. Porque en caliente, si tú la dejas fuera en caliente, ella se derrite, pierde cuerpo y luego no se puede trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Aplicamos todas las yemas en un bol donde lo vamos a batir y aplicamos el azúcar. Se mezcla muy bien y ellas cambiarán de color. Apagamos. Apagamos para aplicar el mascarpone. Lo vamos a colocar todo directamente aquí en el bol para batirlo junto. Lo vamos a mezclar ahora mismo. Espacio y luego vamos dándole volumen. Ahora, suficiente. Paramos. Mira que crema más buena se ha quedado. Aquí tenemos el mascarpone con las yemas que está muy bonito. Está bien para hacer cualquier diseño. Pero el no va así. Tenemos que aplicarle un poco de esta nata que tenemos aquí montada. Vamos a reservar un poco para... Y reservo. Y reservo. Ahí está. Lo vamos a unir mezclándolo. Maravilloso. Mira, todo unido así. Todo el mascarpone junto con la nata. Esta tarta quiero que lleve el estilo tiramisú. Va a ser una tarta romántica, pero con todos esos sabores y componentes que lleva un tiramisú. Todo lo que va hasta ahorita, perfecto de un tiramisú. Pero un tiramisú no es tiramisú, sino lleva café. Así que tengo una cafeterita que la he preparado con bien de café. Mira, todavía está calientito. Lo he hecho hace un ratito. Para que no esté muy caliente. Y le aplicamos amaretto. El amaretto es un licor. Si por lo que sea, tú no puedes tomar licor o no tomas café o lo quieres hacer para niños, le tienes que quitar el café y el amaretto. Ya con eso está especial para niños. Pero en esta casa, los que vamos a comer somos adultos. Y nos encanta el café y el amaretto. Así que, todo muy bien. Voy a aplicarle cuatro cucharaditas o cucharadotas de amaretto. Y una, y dos, tres, y cuatro. Y para que no sobre, pues todo. Voy a desmoldarlos primero que nada. A ver, sin que se me deshagan. Porque como este... Ajá, mira, aquí está el primero. Es precioso. Mira qué bonito. No importa que tenga esta tripita. Porque ahora la vamos a solucionar. Perfecto. Ahí está. Mira. Este es el siguiente. Bien. Mira. Ahí está. Perfecto. Partirle con un cuchillo. Voy a aplicar un poco. Esto nos va a servir para que la tarta no se mueva. Y voy a aplicar la parte plana para abajo y la pancita para arriba. Tenemos aquí nuestro café. Vamos a aplicarle un poco. Lo que voy a hacer es aplicar bien de nuestra mezcla. Por todo él. Esta manga pastelera que no tiene boquilla ni nada. Solamente la voy a rellenar con un poco de nuestra mezcla. Para que me ayude a trabajar. Por aquí rodeándole. Coloco otra vez ahí. Agarro mi bizcochito. Que ya lo tengo partido. Y coloco esta parte que está más bonita. Aquí. Y agregamos un poco de café. Poco, no mucho. Para que evitemos que se pase para el otro lado. Ahí está. Colocamos. La pancita. Coloco aquí en medio. Nuestro trocito pequeño. Aplico nuestra mezcla. Y vamos recubriendo absolutamente todo. Aplico otra vez para abajo. Nuestro bizcochito. Aplico un poquito de café. Y voy a cortarlo así muy por acá. Y voy a cortarlo así muy por acá. Aplico otro poquito. Y aplico otro poquito. Para que no se mueva. Mi trocito ahí. Aplico otra vez un poco. Y ahí va. Qué cosa más bonita, eh. Con una paletita de estas le vamos a dar un pequeño alisado. Y le vamos a ir retirando todo lo que nos sobra. Y donde nos haga falta, pues le aplicamos. Aquí se queda hundido, pues le aplicamos. Y luego corregimos. Hacemos una que tiene dientitos. Una paleta que tiene dientitos. Y hacemos esto. La vamos pasando. Y así se va quedando. Voy a separar un poco de la mezcla. Y la voy a aplicar en este cuenquito. Y voy a utilizar una manga pastelera. Con una boquilla número 9. Que es especial para hojas. Voy a utilizar el color verde. Le voy a aplicar. Para pintarlo. Se compra en la zona donde están los comestibles para repostería. Aunque mires este color así y todo. Esto se come. Además, esto no le agrega ningún sabor. No va a saber ni a hierba ni a nada. Solamente le agrega color. Única y exclusivamente. Aplico para que se esté quietecito. Vamos a hacerle una decoración con hojas. Y ahora le voy a colocar una buena flor. Apretamos un poquito. Otra por aquí. Un color blanco. Apretando. Y una rosita. Con ella misma voy a apretar. Y coloco una por ahí. Y voy colocando otra así. ¿Qué sitio? Un poco de hojas. Ahora, a esta también. Necesita un poquito de hierbita. A este. Esto está quedando bastante bien. Como ves, en esta época que hay tantas flores, tanto romanticismo, es el momento ideal para hacer nuestras decoraciones bonitas. Hasta arriba. Oh, qué pedazo de hoja. Esta es la tarta naked. Es con el bizcocho visto y se puede utilizar para nuestras bodas, reuniones de bautizos, cumpleaños, lo que sea. O solo porque quieres. En mi caso es porque me gusta comer tartas. Que tengas muy buenas tardes. Que te la pases muy bien. Que hayas aprendido un poquito de cocinitas y más. Un besito. Hasta luego. No olvides darme un like o suscríbete en mi canal. Seremos amigos para siempre. Cocinitas y más. Bye, bye.